La charla que voy a dar va a tratar de darles una, o sea, a título de divulgativo, la visión que tenemos del objetivo que estamos llevando a cabo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es encontrar otro planeta Tierra. Yo he dado charlas de divulgación, no demasiadas, pero he dado unas cuentas a niños de distintas edades, desde 6 años hasta 11, de hecho en la misma charla, en grupos gigantes de niños, o sea, muy numerosos, y después he dado charlas también a chicos de instituto, bachillerato, y después ya a gente más mayor, ¿no? Entonces, la charla que he preparado básicamente tiene mucha información, entonces espero que no les sature, digamos, demasiado. Y vamos a ver si, o sea, pueden interrumpirme en cualquier momento. La idea es que ustedes intenten extraer de la información que yo les doy, cosas que puedan utilizar en sus clases, ¿no? Vamos a ver cómo lo consigue. El tema exoplanetas conecta muchísimo con el tema del sistema solar. O sea, que todo lo que han escuchado en la charla de Julia antes, podrían aplicarlo a exoplanetas, porque realmente el laboratorio que tenemos nosotros para estudiar los posibles planetas fuera del sistema solar es el sistema solar. Es lo que tenemos más cerca, es lo que conocemos mejor, y de hecho hay muchísimas, como Julia le habrá contado, hay muchísimas cosas que todavía desconocemos, ¿no? Entonces, en principio es nuestra fuente de conocimiento principal. Entonces, quizás ya habían visto muchas cosas de las que voy a mostrar, porque tienen que ver con el Sol, con la Tierra, la Luna, y en definitiva el sistema solar. Ya sabrán cómo están ordenados los planetas. Yo siempre uso un cuento de esto porque a priori se supone que en teoría se debería saber, pero no está tan claro, ¿no? No todas las personas tienen conceptos claros de lo que son los exoplanetas, lo que son los planetas, de hecho, y cuáles son los planetas que hay en el sistema solar. Entonces, básicamente, quizás alguien ya ha usado esta transparencia, no lo sé, porque nosotros trabajamos con material que nos proporciona el departamento de, con nuestro propio material, pero también con material que nos proporciona en el departamento de divulgación y prensa del Instituto de Astrofísica, ¿no? Yo no voy a centrar mucho en los detalles, solo quiero decirles que, básicamente, el sistema solar es un sistema que es muy parecido a los sistemas que hay en el exterior, digamos, o que hemos encontrado sistemas parecidos al sistema solar, pero también muy diferentes, ¿no? Lo veremos más adelante. Con el tiempo hemos ido catalogando los objetos que encontramos en el sistema solar y ya somos capaces de catalogarlos en muchos diferentes tipos, ¿no? Básicamente, cuatro planetas gaseosos gigantes, cuatro planetas rocosos, que son Arcurio, Venus, Tierra, Marte, ¿no? Cinco planetas enanos. Como ya les habrá contado Julia, Plutón pasó a ser, en 2006, lo quitamos del planeta del sistema solar y, además, empezamos a ver en los últimos tiempos planetas muy similares al Plutón, con lo cual, en las características que tenía ya no le hacían formar parte de este grupo selecto de planetas, ¿no? Entonces, para mí es interesante entender las escalas. No sé si Julia les estuvo contando sobre las escalas. Es algo que la gente, en la última charla que di en un colegio en el sur de la isla, les dio un poco de vértigo, ¿no? Entender lo que significan las escalas de tiempo y de distancias en el universo. Entonces, un ejemplo, supongo que a lo mejor les habrán contado cómo pueden mostrar, cómo pueden construir un sistema solar en pequeño, ¿no? y en escalas reales. Pues con una naranja para formar el Sol, les acuerdos de toda esa historia. Esto todo viene de Alfred. Alfred es el que ha ideado estas cosas. Entonces, una naranja y la Tierra, la persona que tuviera la Tierra, que sería el tamaño de una cabeza de un alfiler, tendría que ponerse a 10 metros. Supongo que les habrá contado que una vez que el último, el último planeta lo ponemos a 300 metros, y después del último planeta, hay que... Eso es en las escalas de distancia del universo. O sea que entre Canarias y Londres no habría nada. Esto es lo que les dije de los planetas. Nosotros solemos hablar también... Bueno, la idea es que el campo de esos planetas en astrofísica ha crecido exponencialmente desde el año 1995, cuando se descubrió el mío de su planeta. Y ya estamos... O sea, al principio solo queríamos descubrir planetas fuera del sistema solar. Y ahora ya estamos intentando descubrirlos como la Tierra, ¿no? Intentando encontrar el gemelo de la Tierra. Y lo que intentamos siempre es buscarlos en esta zona, que la llamamos zona de habitabilidad, que es una región a una cierta distancia de la Tierra, que tiene unas características que hacen que para un planeta pequeñito, el agua en su interior... O sea, el agua en la superficie esté en estado líquido. Bueno, esto es lo de las distancias de los planetas y la tecnología también está avanzando muy rápidamente. Entonces, esta es la imagen que se tenía hasta hace muy poco de Plutón, con el telescopio espacial Hubble, que mide dos metros y medio y que pusimos en órbita en los años 90. Es sorprendente que... O sea, es para que tengan en cuenta cuán lejos están los planetas de nosotros en el sistema solar. No sé si en que nos pasamos muchísimo tiempo esperando algo, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Y muchas veces estamos construyendo cosas durante 15 años y después las lanzamos y explotan en la salida, ¿no? Entonces, es un trabajo... Por eso ustedes cuando ven las imágenes de la NASA y los ven allí todos en Houston, ¿no? Allí, y se ponen a aplaudir todos cuando sale, es que ese es el contenido, esa es la euforia esa que tenían, los nervios que tenían ahí contenidos y los echan fuera, ¿no? No me extraña que se pongan a llorar y todo. Es tremendo. Entonces, lo lanzan en 2006. En 2007 llega a la órbita de Júpiter, llega a Júpiter. Lo que hacemos es... Podríamos gastar muchísima energía, pero lo más inteligente es utilizar la propia gravedad de los planetas para desviar el propio... Bueno, esto lo veremos más adelante. Para desviar el propio satélite, la sonda o lo que fuera, ¿no? Y en julio de 2015 está en la distancia más próxima a Plutón. En ese momento es cuando puede... 4.400 millones de kilómetros ha recorrido, ¿no? Es el momento que puede sacar estas imágenes maravillosas, ¿no? Y que dan muchísima información. Pero es una espera bastante terrible. Como ven, Plutón es bastante pequeñito con respecto a la Tierra. De hecho, es más pequeño que la Luna. Y una particularidad que hace que... Bueno, aparte de que su órbita no puede... O sea, la órbita de un planeta no la puede cruzar con tu planeta y este tipo de cosas. O sea, su centro de masas, o sea, todo en el universo, que les explicaré más adelante. La gravedad es básicamente la ley que lo gobierna todo, digamos, y que... Y por tanto, todo, si hay algo girando en torno a algo, ese algo también gira en torno a ti, ¿no? Aunque no se note. O sea, que la fuerza que me atrae a mí hacia él es equivalente a la fuerza que... La fuerza que yo ejerzo sobre la Tierra es equivalente a la fuerza que la Tierra ejerce sobre mí. El problema es la diferencia de masa. Entonces, de estos dos sistemas se suele decir que Caronte es el satélite de Plutón, pero en este punto no está tan claro porque es casi del mismo tamaño y el centro de masas de los dos no está dentro de Plutón. Está afuera. El centro de masas es... ¿Ya saben lo que es el centro de masas? Básicamente es la distancia, dependiendo de la masa de los dos objetos, la distancia que hace que en el centro haya un punto de equilibrio. Y es el punto en torno al cual giran los... En el caso del sistema solar, el centro de masas del sistema solar está dentro del Sol, pero no en el centro del Sol, porque planetas como Júpiter impiden que eso pase. Entonces, esto es lo que habíamos hablado, varios planetas gigantes que en este caso están en el exterior, en otros sistemas extrasolares, sistemas planetarios fuera del sistema solar. Esta configuración no siempre pasa. Muchos de los que conocemos se basan en la tecnología que teníamos y que tenemos en este momento y no significa que la distribución de exoplanetas sea toda de esta manera. Ya lo veremos más adelante. No sé si esto se lo han mostrado. Esto es una representación artística de la Vía Láctea, en la que nosotros estamos aquí, básicamente, entre varios brazos de espirales. Esto está rotando así. El Sol gira en torno al centro de la galaxia a 220 kilómetros por segundo. Eso es muy rápido. La Tierra gira en torno al Sol a un promedio de 30 kilómetros por segundo. Entonces, la distancia desde aquí hasta el centro de la galaxia son aproximadamente 26.000 años luz. Eso quiere decir que la luz tarda 26.000 años desde el centro de la galaxia. O la luz del Sol tarda ya 26.000 años en llegar al centro de la galaxia. Entonces, esto es un esquema de... no sé si lo han mostrado esto. Esto es un esquema de la visión del universo. Esto es a escala, digamos, en la Tierra. Entonces, esto sería el Sistema Solar. O sea que tenemos aquí los planetas. Después órbitas del cinturón de Cooper. Algunos planetas enanos, como Makemake. Estos que hemos encontrado últimamente, que están bastante lejos de la Tierra. Esto sería la nube interestelar cercana. Esto ya empieza a hacer distancias bastante grandes, ¿no? Aquí ves... pues esto son 20.000 años, ¿no? Eso sería el entorno solar. Y esto es importante porque, lo que dije antes de... Nosotros, el universo... bueno, lo verás más adelante, el universo es muy, muy grande. Nosotros lo que queremos encontrar, lo que pensamos es que una representación de nuestro entorno suficientemente completa es equivalente a todo el universo, digamos, ¿no? O sea que lo que podemos encontrar en nuestra cercanía debería ser equivalente a lo que hay en toda la galaxia y en todas las galaxias. Si son de la misma estructura. Entonces, lo que nosotros investigamos realmente... Bueno, hoy en día podemos realmente analizar, digamos, vamos a hablar solo de estrellas para no complicarlo demasiado. Estrellas de muchos puntos de la galaxia, incluso muy distantes, por aquí. Por aquí. Pero... Pero las entre ellas que realmente podemos analizar en detalle son las del entorno solar, que están por aquí. Y, de hecho, las que ahora mismo estamos poniendo los esfuerzos, como dije antes, al principio solo queremos encontrar ese planeta y lo encontramos muchos por todos, por muchos sitios. Bastante distantes, también. Y ahora lo que queremos es ya intentar ir a por el planeta Tierra. Y esto es un proceso muy largo, ¿no? O sea, empezamos ahora y tenemos que ir poco a poco encontrando planetas en estrellas del entorno solar, que decimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque quién sabe lo que puede pasar en el futuro. Pero quizás en el futuro, con una tecnología suficiente, y esto ya entra en el campo de la ciencia ficción en lugar de ciencia, podríamos desplazarnos esos sitios. A lo mejor solo es un camino de ida, pero podríamos. Entonces, la idea es que de los planetas, o sea, del entorno solar, lo que nos interesa es estudiar las estrellas para poder ver si encontramos primeros planetas, si los encontramos en zonas de habitabilidad, y si después podemos estudiarlos con más detalle. Y solo los que estén cercanos a nosotros podemos estudiarlos con más detalle. Por eso ahora nos estamos concentrando en las estrellas del entorno solar. Pues esto sería el entorno solar. Esto sería la galaxia que hemos visto antes. Esto sería el grupo local de galaxias. O sea, esto empieza a ser ya un poquito… O sea, la galaxia tiene cien mil años luz de diámetro, y aquí ya estamos viendo galaxias del entorno que están muy lejos, ¿no? A millones de años luz. Por ejemplo, la galaxia Andrómeda está a 2,5 millones de años luz, que se hace más cercana, y es como la vía lente. ¿Por qué tiene una representación del siguiente? Es esquemática. Ah, esquemática. Es esquemática. Lo hicieron así, no sé por qué. Podría ser esférica, tú esperabas que fuera esférica. Es una cosa así, solo esquemática. Lo interesante es que, bueno, aquí, este es el entorno galáctico, digamos, y las cosas ya están muy, muy lejos. Pero esto es el cúmulo, el supercúmulo de galaxias locales. Supercúmulos locales. Es para que vean lo insignificantes que son. Esto lo puse el otro día en un colegio de chicos bachilleratos y se quedaron muy sorprendidos. Realmente, es así. Entonces, la idea del planteamiento de si existe o no vida como la nuestra o otro tipo de vida en el universo, los científicos no lo cuestionan. Otra cosa es que podamos encontrarla, otra cosa es que podamos encontrar vida inteligente y otra cosa es que esa vida inteligente pudiera llegar a nosotros. Eso sí que es muy, muy complicado. Por lo que estamos hablando antes de las distancias en años luz. Eran miles de años. La estrella más cercana al Sol está a 4,4 años luz. Eso quiere decir que si alguien viaja a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, podría llegar a nosotros en cuatro años. Si viajan mucho más lento, que es lo normal, tardaría una vida. Y además, por la teoría de la realidad de Einstein, la persona que viaja, el tiempo pasa más lento que las cosas que pasan fuera, que están en reposo. Con lo cual, viajaría y todas sus generaciones morirían en el tiempo ese. ¿Y dónde viajan las ondas que se envían al espacio? A miles de kilómetros. ¿Por segundos? No, por hora. ¿Las electromagnéticas no viajan a la velocidad de la luz? ¿El qué? ¿Las ondas electromagnéticas no viajan a la velocidad de la luz? Sí, la luz es una onda electromagnética. Solo la luz. Ella está hablando de las ondas. ¿Las ondas? Las ondas, dijo. Ah, vale, entendí. Ondas. Sí. La propulsión que conseguimos es básicamente para salir de la gravedad de la Tierra. Y después, por eso tardan, en 4.400 kilómetros tardan siete años, ocho años. No, estamos muy lejos de poder viajar a la velocidad de la luz. Entonces, este es el concepto, este que le está poniendo. Esto es lo que les dije de la velocidad. La estrella más cercana a nosotros, el sistema estelar, Alpha Centauri, está a 4,4 años luz. Y la galaxia más cercana está a 2,5 millones de años luz. O sea, las distancias son enormes. Esto es simplemente para poner unas cuantas imágenes sobre las diferentes cosas que vemos en el universo, ¿no? Estas son galaxias que podrían ser similares a las nuestras. Estas no son estrellas. Casi todos los objetos que están aquí son galaxias. Entonces, cuando nosotros miramos muy profundo, empezamos a ver no solo estrellas, sino muchísimos objetos con formas de distintas maneras, ¿no? Que nos dan muchísima información sobre el universo, pero da un poco de vértigo. Estas son regiones donde se forman estrellas de distinto tipo, que están cerca de nosotros relativamente. Estos son cúmulos de estrellas ya formadas. Estas son etapas finales de una estrella, que a veces son muy bonitas. En el centro, quizás, la estrella, el residuo estelar. Este tipo de cosas son pequeños detalles de divulgación, pero a mí me parecen interesantes, no sé si lo sabrán. Quizás, como ya han tenido varias charlas aquí, quizás ya se las han explicado. Lo primero que vemos cuando se pone el Sol, y voy a especificar en la ausencia de la Luna, ¿qué es? Esto es bastante interesante porque siempre mirando hacia el Sol, evidentemente, porque la idea es que Venus está en... su órbita está dentro de la nuestra, con lo cual siempre vamos a verle o al amanecer antes de que se ponga el Sol o después de que se ponga el Sol. Porque siempre va a estar cerca del Sol, por este motivo, ¿no? Lo mismo pasa con Mercurio. Lo mismo pasa con Mercurio. Está aún más cerca y es más difícil verlo. Marte, sin embargo, lo vemos en distintas posiciones. Y, bueno, Júpiter, Saturno, etc. Esto es lo mismo, con la Luna y Venus. Y después, el color del Sol. El color del Sol es otra pregunta que supongo que Héctor ayer se las habrá resuelto. ¿No? El color del Sol. Esto es porque... Bueno, todo tiene que ver con algo, ¿no? Todo tiene que ver con la luz que nos llega del Sol. Y todo tiene que ver con la atmósfera de la Tierra. Entonces, lo que ocurre es que... Estas imágenes no quiere decir que sean ese color, pero yo las pongo porque a los niños les gustan mucho bien los colores. Básicamente, la luz que nos llega del Sol podríamos catalogarla como luz blanca. O sea, luz con todos los colores dentro. Y como es una onda electromagnética, de hecho, la energía que viene del Sol va desde rayos gamma, muy energéticos, a ondas de radio. Un poco energéticas, pero... Entonces, va de longitudes de onda, que son... Bueno, ya les voy a explicar más tarde. Bueno, como la luz es una onda electromagnética, hay un parámetro que se llama longitud de onda, que es muy importante para nosotros. Que puede ser equivalente al color. Entonces, va de longitud de onda muy corta a longitud de onda muy larga. Entonces, uno podría pensar que, como el Sol tiene mucha... O sea, la luz blanca que viene del Sol, si la cortamos en distintos tramos, en distintos colores, podemos ver, de hecho, distintas capas del Sol, distintas propiedades, también distintas temperaturas. Pero, básicamente, lo que ocurre es que la atmósfera filtra de alguna forma los colores y desvía, desvía algunos colores, de manera que los colores que nos llegan a nosotros son el amarillo y el verde, quizás, ¿no? Y el azul lo dispersa, lo desvía de otra manera. Por eso, el cielo es azul. El cielo es azul porque la luz del Sol incide en la atmósfera terrestre y se desvía. Y por eso, vemos el... En el horizonte, cuando se está poniendo el Sol, por los distintos ángulos en los que llega la luz, el Sol está bajando y cada vez el ángulo es distinto. No solo dispersa azul, sino que empieza a disverse colores más rojizos, por eso. Entonces, el cielo es azul porque se desvía la luz cuando llega y, por tanto, el color aparente del Sol es amarillo. Pero, en realidad, la temperatura del Sol diríamos que se puede acercar más al color verde. Entonces, si no hubiera atmósfera, lo veríamos blanco, evidentemente. Pero, si la atmósfera tuviera otro ángulo, si no fuera exactamente esférico, si fuera de otra manera, lo veríamos verde, de alguna forma. Entonces, lo de la luz es muy importante en mi trabajo, lo de la dispersión, porque es la base de lo que se llaman unos instrumentos que son muy particulares, que los llamamos espectrógrafos, y lo que hacen es separar la luz en sus colores. Y esto nos ayuda a nosotros a, bueno, en fin, a determinar velocidades, que es lo que nos interesa para el tema de los planetas extrasolares. Entonces, como digo, cuando llega la luz del Sol o de cualquier estrella, la pasamos por un sistema de este tipo, que lo que hace es enviar la luz en sus distintos colores, y estos colores los enviamos a una cámara donde registramos esos datos y, a partir de ahí, pasamos a trabajar. Entonces, como digo, el espectro solar, este es el concepto de energía, digamos, y, básicamente, si entendemos que esto es energía, la mayor energía se consigue aquí, verde y azul. Pero, como la Tierra desvía los colores azules, lo que vemos son estos colores. Por eso, el ojo humano es más sensible a los colores amarillos, por eso los bomberos en los trajes que tienen son amarillos. Porque el ojo humano, o sea, nosotros nos hemos evolucionado en la Tierra, y la Tierra siempre ha tenido este tipo de atmósfera, con lo cual siempre ha desviado la luz de la misma manera, y, por tanto, los seres vivos son más sensibles, por lo menos el hombre, son más sensibles a los colores que más recibe. Y esos son el amarillo y el verde. Por eso todos los trajes de los coches, los de protección de los coches son verdes, y los bomberos son verdes. Porque, en ausencia de luz, el color que más sensible es para el ojo es este. Esto es lo que está diciendo del ojo humano. Bueno, la sensibilidad que tiene está prácticamente concentrada aquí. Esas son pequeñas curiosidades que les voy a ir soltando. Ustedes las pueden asimilar y contárselas a sus chicos, chicas. Lo que les decía de toda la gama de colores, que nosotros no la evaluamos así siendo en colores, sino que la que tenemos cuantificada con números. Y eso es lo que pongo aquí. Y este numerito es lo que yo llamo longitud de onda. El espectro del sol también tiene... O sea, el sol, la energía que se genera por fusión nuclear en el núcleo, tiende a escapar. La gravedad la contiene, pero tiende a escapar. Y, entonces, interacciona con la materia que tiene en su entorno. Y, por tanto, lo que pasa es que los distintos elementos químicos que hay en la atmósfera van absorbiendo parte de esa luz. Y es lo que vemos aquí. O sea, la luz es... La generación de energía es continua, digamos, y se absorben distintos... Los elementos químicos se absorben distintas partes. Y eso nos permite identificar distintos elementos químicos en estrellas distantes. Esta es la base de la astrofísica. La astrofísica necesita, por lo menos, la astrofísica estelar. Necesita... Lo que hacemos es que trabajamos como... No como los biólogos que van y recogen una muestra y la analizan. Nosotros nuestra muestra la analizamos con la luz. Y lo que hacemos es, básicamente, analizar las distintas... Le llamamos líneas espectrales. Son caídas en la energía que nos viene de la estrella. Y estas caídas son muy precisas en su posición, en lo que llamamos la longitud de onda. Y nos permiten... Son precisas y nos dan información no sólo del contenido químico de la estrella en cuestión, sino también, por ejemplo, de su velocidad. Porque, como verán, de más adelante, la velocidad de la estrella hace que ese... Todo el... Digamos, el sistema de colores de la estrella se mueva para un lado o para otro. Esto es el efecto Doppler, pero lo diré más adelante. Empieza a complicarse. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Además, el sol no es un disco perfecto, amarillo, sino que es una bola, digamos, una bola de fuego, muy caliente y que tiene distintas temperaturas y densidades en distintas capas. Pero tiene este tipo de cosas, ¿no? Tiene una estructura así, muy compleja. Tiene este tipo de fulguraciones, que son inyecciones de material muy potentes, a escala, para que vuelvan a tener la idea de la insignificancia. Es tremendo. Después tiene protuberancias también, que son incluso más grandes. Miren Júpiter, el tamaño que tiene al lado de esto. Y también tiene manchas. Esto todo afecta a nuestro análisis porque sería más fácil trabajar con una esfera perfecta que nos proporcionara siempre una información sin variaciones. Pero lo que pasa es que hay variaciones y estas cosas y las anteriores tienen un tiempo de vida limitado y además se producen en distintos puntos de la superficie, con lo cual complica todo el proceso. Como ven, también las manchas con respecto a las tierras son incluso más grandes. Yo quería contarles un poco también sobre la visión que tenían en el universo, o sea, la visión del universo que tenían en el pasado y la que tenemos hoy en día. Y voy a empezar diciéndoles, no sé si se lo habrán planteado algún día, es porque cómo se mueve el Sol diariamente en distintos puntos de la Tierra. Este sería el movimiento del Sol a lo largo del año, digamos. A lo largo de un día sería esto, pero a lo largo del año se mueve así, en una zona cercana al Ecuador. Este sería el Sol, una zona cercana a nuestra latitud, por ejemplo. Y hay diferencias porque, digamos, nosotros cuando miramos al cielo lo que vemos lo describimos como una bóveda, completamente esférica, de dimensión indeterminada, eso no nos importa. Pero lo que hacemos es catalogar los objetos que tenemos con coordenadas. Y vamos describiendo, vamos intentando apuntar, digamos, en el pasado sí que tomaban notas de cada una de las posiciones, eran sorprendentemente precisos tomando esa información. Yo cuando ya he crecido, toda esta información ha sido, ya venía como una información de cómo son las cosas, con lo cual es mucho más sencillo para mí entender por qué son así. Pero en el pasado, yo cuando empiezo a leer cómo lo hacían, me quedo muy sorprendido. Esto sería una latitud como la nuestra. Básicamente, la bóveda celeste, la posición en la que, en torno a la cual ahora mismo, hoy en día, todo gira, es la estrella polar. Por eso se suele llamar el punto de información para los, por ejemplo, los navegantes. Y esto sería en el polo norte. Básicamente, lo que pasa en el polo norte es que el sol gira así. Y en distintas épocas del año gira así, y después cuando llega un determinado momento, cuando pasas el invierno, gira por debajo. Y entonces todo el tiempo es de noche. Eso cada día. Y después vuelve a subir otra vez. Básicamente, el sol va describiendo una curva de este tipo, aquí, al año, y diariamente, por la rotación de la Tierra así. Esto es lo que digo de la rotación. Esto es una foto de Daniel, como muchas que verán y habrán visto en estas charlas. Es un astrofotógrafo que le proporciona mucho material al IAC. Básicamente, lo que vemos aquí son las trazas que dejan las estrellas cuando exponemos, apuntando hacia las estrellas polares, dejamos que la cámara vaya recogiendo imágenes durante un tiempo, sin mover la cámara. O sea, lo que se mueve es la Tierra. Y lo que se mueven son las estrellas, aparentemente. Esto a priori parece sencillo, pero no es tan fácil de entender. Y sobre todo, en el pasado, sí que era relativamente complejo esto. Porque, a pesar de que tenían información, tenían también ciertos prejuicios impuestos. No los griegos, a los posteriores, ¿no? Con la Iglesia Católica se fue todo retrasando, digamos. O sea, que inicialmente, bueno, incluso antes, ¿no? Pero voy a empezar por Aristóteles, porque si no se complica todo mucho. Él ya planteó un modelo geocéntrico. Porque, básicamente, si lo miras todo desde aquí, parece que todo gira en torno a ti, ¿no? Con lo cual, no tienes por qué pensar que estás en un sistema más complejo y más grande, ¿no? Entonces, él concebía esto, el núcleo de su universo era la Tierra, que básicamente contenía los cuatro elementos principales, que eran Tierra, Aire, Agua y Fuego. Y después los cielos, o sea, por encima de cierta distancia indeterminada, parecía que todo estaba como quieto y se movía, ¿no? Y él lo consideraba, y además consideraba, ya consideraba un movimiento esférico, porque había anteriores que lo consideraban como una bóveda plana, de alguna forma. Entonces, lo de la esfericidad vino con Pitágoras, ¿no? Pero, básicamente, esta bóveda, que él ya tenía un concepto de la perfección, pues la llamaban, o sea, el elemento que él consideraba de la perfección, lo llamaba eterno. Después, Ptolomeo empezó a complicar las cosas porque se dio cuenta de que había algunos objetos en el cielo que hacían cosas raras. Y, por ejemplo, uno de esos objetos era Marte. Marte, por el hecho de la cercanía a la Tierra y su órbita, o sea, una órbita cercana a la Tierra, hay un momento determinado porque no corrotan con el Sol, sino que se van moviendo y van adelantándose y, ¿no? Bueno, de hecho, es la Tierra la que va más rápido. Entonces, lo que pasaba es que, en un momento determinado, si lo miramos desde la Tierra, veíamos que Marte, que se está moviendo en esta dirección, diariamente tú ves que un objeto en el cielo va, cada día parece un poquito más retrasado, ¿no? Entonces, lo más adelantado. Y, entonces, lo que pasaba era que Marte retrocedía en su órbita, desde el punto de vista de la Tierra. Entonces, para explicar eso, lo que concibió fue un modelo súper, muy, muy ingenioso, que consistía en decir que Marte rotaba en torno, este era un círculo imaginario que era el supuesto de la órbita, en torno a la Tierra, y lo que hacía era que imaginaba, o el círculo este era diferente, imaginaba que el objeto rotaba en torno a un punto imaginario aquí. De esta manera conseguía reproducir estos cambios y retrocesos de Marte. Sin embargo, Aristarco de Samos, ya en aquella época, concibió un modelo heliocéntrico, lo cual es sorprendente, porque tienes que sentarte, pensar y abrir tu mente. Es sorprendente que una persona de aquella época tuviera esa capacidad. Sin muchos datos, ¿no? Este sí que era, bueno, muchos datos, él tomaba los datos, era bastante minucioso, ¿no? Pero es bastante complicado que en aquella época pudieran alcanzar este tipo de conceptos. Me salto toda la época, desde hace 1300 años, me salto por lo menos, y llego aquí porque con la Iglesia Católica todo empezó a estancarse. Y fue Nicolás Copérnico el que recuperó el modelo de Aristarco, con, básicamente, él, bueno, con todos los datos que tenía, llegó a la conclusión de que el Sol tenía que ser el centro del universo. Y era la forma quizá más sencilla que tenía de explicar el movimiento de planetas como Marte y Venus, ¿no? Aparte, concebía las estrellas como objetos distantes y, por tanto, eran fijos. Igual es más o menos cierto. Y, bueno, también definió, o sea, ya descubrió el orden en el que los planetas estaban con respecto al Sol, lo cual es también muy importante. Entonces, Mercurio menos, la Tierra y Marte, la Luna en torno a la Tierra, ¿no? Pero no la conocía en una esfera también. Marte, Júpiter y Saturno. No se conocían ni Netuno ni Brano todavía, ni explotó. Galileo, Galilei, también trabajó mucho en esta dirección. De hecho, Galileo desmontó toda la teoría de la perfección, que la Iglesia acuñaba a todo lo que estuviera fuera de la Tierra, que eran del tipo, pues, que la Luna era perfecta. Galileo, con su telescopio, veía que la Luna tenía ciertas imperfecciones. Galileo apostó por el modelo heliocéntrico. Lo que pasa es que él tuvo que retirarse un poco a Pádua y no hacer mucho ruido porque la Iglesia estaba encima de él, ¿no? Y otro que no quiso retirarse, sino que quiso reafirmarse, fue Giordano. Y Giordano sí que tenía una teoría muchísimo más avanzada. Esto sí que para mí me alucina, y es que él decía que el Sol era una de muchas estrellas. Eso es alucinante. O sea, no solo a Galileo lo condenaron por herejía, pero a este hombre básicamente querían... Y al final lo quemaron en la hoguera. Lo cual es terrible, pero... Cosas que suelen pasar. Que pasaron en el pasado. Después viene gente que ya empieza a trabajar con muchísima información. En particular, Tico Brahe tenía un observatorio prácticamente para él y tomó muchísimos datos. Y él adoptó, tomando un modelo... O sea, tomando muchísimos datos y teniendo ya un concepto más abierto de lo que podía ser el universo, él adoptó un modelo intermedio entre el tolemaico y el copernicano. O sea, no se arriesgó todavía a llegar a ser heliocéntrico. Entonces, bueno, básicamente lo que él concibió fue que la Tierra, que los planetas giraban en torno al Sol, pero que todo el sistema del Sol giraba en torno a la Tierra. O sea, lo complicó demasiado. Pero tuvo el ingenio de hacerlo. Y sobre todo, se le conoce por catalogar muchísimas estrellas. Les pongo esto aquí de la supernova porque en el momento en el que él vivía, explotó un objeto en el cielo que se hizo muy, muy, muy brillante. O sea, que apareció... Estas son las supernovas, que son explosiones de objetos, en fin, un poquito más grandes que el Sol, cuando acaban su vida en unos cuantos miles de millones de años. Entonces, se puso una explosión muy, muy grande y se ve como una nueva estrella que aparece en el cielo. Ellos lo vieron como una nueva estrella. Y con el tiempo se van apagando. Hoy en día, como tenemos la tecnología muy avanzada, podemos ver la estructura de lo que queda de esa explosión. Y yo estudio también estos objetos. Entonces, por eso lo pongo. Johannes Kepler fue una persona a la que Tycho Brahe invitó a su observatorio y acabó medio sustituyéndole, de alguna forma, en la institución. Y Johannes sí que dio un paso muy grande porque él, básicamente, propuso las leyes con toda la información que le proporcionó Tycho e intentó todavía construir un universo geocéntrico, pero no pudo más. Entonces, tiró todos los apuntes que tenía, los tiró y reinició el proceso y concibió la maravilla esta de las leyes de Kepler. Que, básicamente, es la base, junto con la teoría newtonena de la dinámica, la base de la astrofísica del futuro. Básicamente, esas tres leyes. Concibió que los cuerpos se mueven en órbitas elípticas, en las que uno de los dos focos es el Sol. Además, calculó leyes del tipo esta, ¿no? Las barrigas por los rayos son proporcionadas al tipo usado por ellos. O sea, es algo sorprendente. Tenía tanta información y esta información venía de Tycho, ¿no? Y esta es una de las leyes más importantes porque es la que nos permite determinar de forma sencilla parámetros que nosotros después estudiamos en sistemas extrasolares, ¿no? De órbitas, de planetas. Esta es otra supernova que apareció. De hecho, estas son supernovas historias que no ha habido muchas, pero da la casualidad que durante el proceso de construcción del universo o de la visión que se tenía del universo iban pasando estos eventos muy interesantes que ahora en el futuro estudiamos. De hecho, yo estoy ahora sacando un artículo sobre estos objetos. O sea, que es bastante interesante. Entonces, más adelante se descubrieron estos planetas, este que hemos catalogado que lo hemos quitado. Y aquí llegamos a Newton, que todo el mundo piensa que es el padre de la astronomía moderna, porque no sólo tuvo el concepto de... O sea, él cogió lo que Kepler había hecho y lo cuantificó de alguna forma. Y desarrolló unas leyes de dinámica que para mí son imposibles de desarrollar. Es algo impensable. Es súper sorprendente. O sea, como una persona, independientemente de que veas que los cuerpos se mueven unos alrededor de otros y que hay cierta armonía de alguna forma, ¿de dónde sacas lo de la fuerza igual a la masa por la aceleración? Eso es algo que... O sea, que básicamente es una ley universal que permite explicarlo todo. Todo lo que se produce en el universo se puede explicar con estas leyes. Y estas leyes funcionan prácticamente en todo el universo, salvo que nos movamos a velocidades cercanas a las de la luz, que entonces ya entra la relatividad de Einstein y la generalización de la teoría de la gravitación. Pero la ley de la gravitación universal de Newton es una maravilla. La ley de la inercia en todo cuerpo persevera en el estado de reposo o movimiento uniforme de rectilínea a no ser que sea obligado a cambiar su estado por las fuerzas impresas sobre él. El cambio de movimiento es directamente por la fuerza motriz impresa y ocurre según la liga recta a lo largo de la cual se imprime. Entonces esto, básicamente, es esta ley. Y esta ley nos indica... En principio nos indica que todos los objetos de este universo se sienten atraídos por otros que tengan masa. Todos. Lo que pasa es que... O sea, yo me siento atraído por ti, tú te sientes atraído por mí, pero como la masa más importante en nuestro entorno es la Tierra, sólo sentimos la fuerza de la Tierra. Entonces yo quería hacer un pequeño experimento que es muy sencillo y que me lo hicieron a mí en COU. ¿A usted le sonará algo de COU? ¿O no? Son tan jóvenes. Entonces, mi profesor de Física me dijo que... nos puso el problema de pensar... según estas leyes, si yo dejo caer estos dos cuerpos, ¿cuál llega antes al suelo? ¿Papel? ¿Moneda? Está caro, ¿no? Es sencillo. Pero, ¿por qué... ¿Por qué llega antes la moneda al suelo? ¿Alguien lo sabe? Por la masa. Por el aire. Por la masa. Por el aire. No es que la moneda pese más. En realidad lo que pesa es... es la Tierra la única que tiene el efecto aquí. Da igual el peso de... Lo que importa en la aceleración es la masa del objeto grande. No tu masa. La masa del objeto que te está trayendo. El problema aquí es el aire. El rozamiento del aire hace que el papel no pueda caer rápido. Pero, ¿qué pasa si...? Lo he recortado inteligentemente. ¿Se han visto que...? Lo pongo encima para intentar evitar que haya rozamiento del aire. A buscarla al mismo tiempo. Yo, sentado en la clase, me quedé alucinado con ese profesor. Digo, ¡qué buen experimento! Es sencillo, pero... Y tienes que entender todo el proceso para entender lo buen experimento que es. Bueno, en el caso... Eso es lo que rige el movimiento de los planetas. Básicamente, el Sol atrae a la Tierra y por eso la Tierra se mueve a aproximadamente 30 km por segundo. Pero la Tierra también atrae al Sol. ¿Y cuánto? ¿Qué fuerza? O sea, ¿qué aceleración imprime? ¿O qué tirón imprime la Tierra sobre el Sol? Pues son solo 9 cm por segundo. 9 cm por segundo es lo que la Tierra hace. O sea, que básicamente, el Sol... O sea, la Tierra va moviéndose así y el Sol también se va moviendo un poco. O sea, el Sol se mueve solo 9 cm por segundo, pero la Tierra se mueve a 30 km por segundo. Entonces, eso es una base de lo que nosotros hacemos en la búsqueda de planetas extrasolares. Básicamente, lo que queremos hacer es... Nosotros no vemos los planetas. No vemos ningún planeta. Lo que vemos son las estrellas. Y lo que vemos es, viendo cómo se comportan las estrellas, podemos inferir que hay objetos en su entorno que pueden tener dos tamaños, pueden ser parecidos a los planetas que vemos en el Sistema Solar. Por eso, estudiar el Sistema Solar es tan importante. Y conocer todos los detalles de los planetas del Sistema Solar es tan importante. Bueno, esto era básicamente... Importante aquí, pues, que hay una cierta distribución de planetas que llamamos rocosos, que tienen alta densidad y hemósferas muy pequeñas, digamos. Después tenemos los planetas gaseosos, que tienen baja densidad y hemósferas extendidas. Normalmente, de elementos volátiles como... O sea, sí, bueno, elementos... Bueno, el contenido en hidrógeno y en helio es bastante importante. Y después tenemos planetas que están muy lejos del... Que también son gaseosos, pero que están bastante lejos y son bastante... Contienen hielos, ¿no? Por eso. Como digo, los planetas gigantes tienen un contenido en hidrógeno y en helio importante. Y después tienen otras cosas, como metano, pero con un porcentaje muy pequeño, ¿no? Los gigantes estos que llamamos helados de tunos tienen una composición química similar a los gigantes normales. Se supone que tienen en su núcleo un núcleo, digamos, rocoso. Lo se supone, porque eso no lo podemos saber. Y después están los planetas rocosos. Lo que pasa es que los planetas rocosos tienen otro tipo de elementos en su estructura, ¿no? Que son hierro, oxígeno, silicio, magnesio... Este tipo de elementos se combinan muy bien para formar moléculas que nosotros llamamos polvo. Estas moléculas se acumulan para formar este tipo de planetas. Una particularidad que hemos descubierto al estudiar planetas extrasolares es que hay un nuevo tipo de planetas, digamos, que podríamos pensar... O sea, en el sistema solar, entre planetas de tipo rocoso, como la Tierra, Marte y Neptuno, no hay nada. Y sin embargo, fuera del sistema solar encontramos planetas de distintos tamaños y distintas masas que talagamos de supertierras y que también podrían, en el caso de las supertierras, podrían también ser habitables. Entonces abre un poco el abanico de posibles planetas que puedan ser habitables, ¿no? Nos quita un poquito de presión de no tener que ir a los mamás más pequeños. Esto es una transparencia estándar, porque estamos aquí en el IAC y hay que saber dónde se hacen las cosas. ¿Las fuiste tú? No. Por supuesto, cortesía de Alfred, como siempre. Entonces, Instituto de Astrofísica, básicamente las instituciones son la sede central, que está en La Laguna, el Observatorio del Teide, que está en Isaña, que es donde prácticamente están concentrados los telescopios solares. O sea, que básicamente, como tenemos que tener muy controlado todo lo que hacemos, estudiamos muchísimo el sol, pero también estudiamos el universo exterior, el sistema solar. Este es el Instituto de Astrofísica en La Palma y el Observatorio Roque de los Muchachos en La Palma. Este es el diseño, y este es el gran telescopio de Canarias. Estas imágenes realmente son construidas, no puedes… no sé si puedes… O sea, son exposiciones largas de manera que puedes ver la vía láctea. De todas formas, en La Palma, cuando tú vas… o sea, cuando te aíslas un poco, o sea, cuando subes al observatorio y te aíslas un poco de… O sea, ahí, prácticamente, por la política de contaminación lumínica, no hay luz, ¿no? Entonces, no hay luz artificial. Entonces, cuando tus ojos se han adaptado a la luz, a la oscuridad, empiezas a ver más y más estrellas. Es espectacular. Y la vía láctea, o sea, lo que vemos es el disco de la galaxia. Nosotros estamos dentro del disco, del plano. Entonces, lo que vemos es la profundidad de todo lo que hay delante de nosotros. Y lo que vemos es, aparentemente, una nube, pero no son nubes, es una densidad enorme de estrellas. De nuevo, el gran telescopio de Canarias. Esto es para que vean lo grande que es. Vean las personitas aquí. Esto es por dentro. Básicamente, es un telescopio que está construido… La mayor parte de los telescopios, o sea, en el pasado se hacían con la luz, como dije antes, igual que traspasa la atmósfera, cuando traspasan una lente, también se curva. Entonces, jugando con eso, con la curvatura de la lente, se puede desviar la luz, se puede apuntar muy lejos, se puede desviar y se puede después focalizar para tener una imagen de algo que está muy lejos. Estas propiedades de curvatura de una lente, traspasándola, que se llama reflexión, se puede también hacer con reflexión. Y lo que hacemos es el mismo mecanismo, pero con espejos. Entonces, cuando el telescopio ya es muy, muy grande, no podemos construir un único espejo, porque si lo inclinamos para apuntar a un sitio u otro, se producen unas flexiones que pueden, de alguna forma, partirlo o deformar la imagen que tenemos en la cámara. Entonces, lo que hacemos es, partimos el espejo en pequeños hexágonos, que después alineamos con la tecnología. Cada día. Podemos estar todo así, digamos, y justo antes de empezar hacemos... Y, en fin, el nivel tecnológico de estas instalaciones es alucinante. ¿Por qué no usa el escudo histológico? Porque eso no lo sabe si antes hay alguien que estaba en el escudo histológico, que se ve como un escudo histológico. ¿Cómo, cómo? Porque si invierte la imagen en el camino... O sea, la luz viene... Al desviarlo varias veces, inviertes la imagen, solo por eso. Pero cuando tú miras al cielo, eso no te preocupa. Cuando estás... Si lo utilizas para la Tierra, sí que te preocupa. Bueno, pues estos son los exoplanetas que queremos descubrir. Estas son todas imágenes artísticas porque, como les dije, no tenemos ninguna imagen de un exoplaneta. O sea, tenemos imágenes que son demasiado aburridas para ponerlas aquí. Son puntos de luz, chiquititos al lado de un punto de luz de una estrella. Entonces, la idea es que algún día tener una imagen de un punto de luz de un planeta como la Tierra sí que sería alucinante. Pero eso todavía tenemos que pensar... Quizás dentro de diez años, con mucha suerte, y si no dentro de veinte a lo mejor. Podemos ver eso. Pero sí que lo que sí podemos es sacar, con lo que dije de la espectroscopía, sacar una imagen del planeta de forma indirecta. Un planeta extrasolar, la definición de planeta en el sistema solar no se cuestiona... O sea, es decir, son los que vemos y los que tienen órbitas en las que no los cruzan otros planetas y cosas de este estilo. En los planetas extrasolares sí que hay que definir, porque ya vemos muchos objetos de distintos tipos y lo que vemos es transiciones entre lo que es una estrella y lo que es un planeta. Entonces, una estrella es un objeto que puede fusionar hidrógeno en su núcleo, y para eso necesita una cierta masa que lo contraiga y que caliente suficientemente el núcleo. Y después de eso pasamos a las enanas marrones, que lo que hacen es que no pueden fusionar el hidrógeno, pero sigue el deuterio. El deuterio es un isótopo del... Esótopo quiere decir un elemento químico similar al... Es hidrógeno, ¿no? Y una vez que no se puede hacer ninguna reacción, entonces encontramos la definición del planeta. Cuando un objeto no puede generar su propia energía. Si se produce fusión, genera su propia energía, si no, no se considera... Si genera energía es una estrella, si no lo puede generar es un planeta. Entonces, sabemos que la masa límite es 13 masas la de Júpiter, aproximadamente. Y a partir de ahí, de ahí para abajo, encontramos planetas. Los planetas extrasolares del tipo... O sea, lo que quiero decir es que... Vemos todo tipo de planetas, todo tipo de variedad, todo tipo de objetos, desde masas de 13 masas, la de Júpiter, hasta masas muy pequeñas. O sea que el concepto de exoplanetas muy diferenciado que tenemos en el sistema solar, el concepto de planeta, perdón, no se puede generalizar. Y lo que vemos también son que... Que básicamente... Las distribuciones de distancias, la distribución de que si están los grandes más cerca y los pequeños más lejos y este tipo de cosas... Es completamente... La distribución y las diferencias entre sistemas planetarios que vemos en el exterior es tan variada que no se puede hacer un estándar. Y el sistema solar no sería un estándar del sistema planetario en el exterior. Hace 25 años no se conocía ningún exoplaneta, y a partir de ahí, como dije antes, hasta ha sido de manera exponencial. Y hoy en día se conoce aproximadamente 3.500 exoplanetas. Se conocen básicamente sus propiedades básicas, ¿no? Se conoce su periodo orbital, el tipo estrellas que orbitan, se conoce su masa, a veces su radio. Y si se conoce su masa y su radio, que solo pasa para algunas decenas de planetas, se puede conocer su densidad. Y la densidad te proporciona información mucho más relevante. Pero para la mayor parte de ellos o se conoce su masa o se conoce su radio. Las razones para buscar exoplanetas es entender el origen y la evolución de nuestro sistema solar, por ejemplo. Por ejemplo, las teorías de la formación, la diversidad de mundos. Lo que dije, entender básicamente la posible diversidad de los sistemas de planetas de fuera, y sobre todo, lo más importante es encontrar uno que pueda albergar vida. Los métodos para detectarlos, no me voy a enrollar mucho con esto porque tampoco... Pero este es el que yo más utilizo, que es el de velocidad radial. Como les dije antes, todo lo que estuve contando antes tiene que ver con para que cuando llegara esta transparencia no se sintieran perdidos. Ya entiendo cómo va esto. Entonces, básicamente, el planeta se va moviendo y entonces la estrella también se mueve. Y lo que nosotros vemos es la estrella. Y lo que dije del que se movían las líneas espectrales, balanceaban, digamos. Esto es por el efecto Doppler y es básicamente el mismo efecto que encontramos cuando... Con el sonido, con la onda del sonido, que no es exactamente electromagnética, pero que tiene la misma función. Es longitudinal. Pero el efecto Doppler lo que hace, por ejemplo, es que cuando pasa un coño y uno... Eso lo que es, es que cuando se va acercando, la luz de onda se acorta. Quiere decir que se oye un sonido más agudo y después cuando sale, la luz de onda se alarga y se ve más grave. Entonces, es el mismo efecto, pero con la luz. Entonces, lo que vemos es que, digamos que la velocidad de la estrella va cambiando periódicamente. Y eso es lo que seguimos para inferir que hay algo que se mueve en torno a ella. Después está la astrometría, que me la voy a saltar. Y después está el tránsito, que es uno de los métodos más conocidos, digamos, y que ha habido muchísimos descubrimientos de planetas mediante esta tecnología. Básicamente, es muy simple. Un planeta es un objeto, digamos, que impide que la luz pase. Entonces, ese es un objeto opaco, digamos. Entonces, cuando pasa delante, si está alineado el planeta con la... Su órbita está alineada con nuestra línea de visión. Entonces, cuando pasa el planeta por delante, se ve una caída en la energía que nos llega, en la luz que nos llega. Y eso es lo que es. Y el ratio, la profundidad de la caída esa, nos da información sobre el radio del planeta. Si conocemos el radio de la estrella. Imagen directa. Esto es lo que decía, que es un poco aburrido, ¿no? Aquí se ha ocultado la estrella y entonces se puede ver el disco y un pequeño puntito que es del planeta. Entonces, esto es una transparencia típica de conferencia, pero aquí no sé si es relevante. Básicamente, lo que quiero mostrar aquí son... De los 3.500 planetas, la mayor parte de ellos se ha encontrado con velocidad radial o con transidos aquí. Entonces, lo que les decía, cuando el planeta se va moviendo, también se va moviendo la estrella y lo que vemos en la estrella, entonces vemos este movimiento en la velocidad de la estrella. Y vemos que el espectro se mueve para aquí y se mueve para allá. Y esto pasa periódicamente. Entonces, estas son las transparencias más aburridas. Básicamente, esto es el descubrimiento del primer planeta por Michel Mayor y Dierkelos. Son dos astrónomos suizos que siguen trabajando, que trabajamos con ellos hoy en día. Esta es la teoría que me la voy a saltar. Básicamente, aquí ya empieza a ver ecuaciones. Pero aquí básicamente es coger las leyes de Kepler y junto con las ecuaciones de Newton, fusionar eso te proporciona este tipo de expresiones que utilizamos en física para cuantificar lo que estamos viendo. Entonces, al principio, por la tecnología, lo más sencillo era encontrar las cosas que fueran grandes y que estuvieran cerca de la estrella, porque la probabilidad de que, por ejemplo, un tránsito, la probabilidad que pasa si está cerca, es mucho mayor. Y si es más grande también, es más fácil verlo. Y también, cuanto más cerca está una cosa de la estrella, su efecto en el objeto es mayor en la estrella. Y si es más grande, más todavía. Entonces, al principio había este tipo de... Esto era lo que les decía de la diversidad de sistemas planetarios. Unos están solo pequeños, otros tienen pequeños dentro y grandes fuera, como el sistema solar. Aquí está el sistema solar. Otros solo tienen grandes, otros tienen, a veces, pequeños o grandes fuera. Básicamente, hay un poco de todo. Básicamente, lo que hemos descubierto es que los sistemas planetarios son abundantes. Prácticamente, casi todas las estrellas tienen planetas. Esa es la idea. En lo cual, a priori, podría ser fácil de pensar, pero nosotros siempre nos basamos en cuantificar todas estas cosas. Entonces, lo que dije, la gran variedad. Y básicamente, el desarrollo tecnológico se hace con el motivo, siempre con el objetivo de encontrar un planeta como la Tierra. Habitabilidad. O sea, hacer que un planeta sea habitable no es... O sea, la condición de habitabilidad tiene muchos factores que influyen. Nosotros, en el punto en el que estamos ahora mismo, no podemos... O sea, nos podemos plantear qué condiciones tiene que cumplir un planeta para que sea habitable, pero lo que estamos haciendo ahora es, básicamente, encontrar planetas de un tamaño determinado en la región adecuada. Y la región adecuada es la zona de habitabilidad. De momento, no nos estamos cuestionando cosas que tengan que ver con cómo es la rotación de la estrella, o si la estrella tiene algún tipo de... unos elementos químicos u otros, o tiene... Este tipo de cosas no nos las planteamos. Lo que nos planteamos, básicamente, es encontrar un planeta como la Tierra en una región suficientemente distante de su estrella como para que el agua en su superficie esté en estado líquido. Ahora, la evolución que haya tenido el planeta, dependiendo de la estrella, que su atmósfera se haya mantenido o no, todo este tipo de factores, no nos lo planteamos ahora mismo. La zona de habitabilidad de una estrella depende también de la temperatura, la posición. Entonces, cuando una estrella es más caliente que el Sol, su zona de habitabilidad está más lejos de la estrella. Cuando la estrella es más fría que el Sol, su zona de habitabilidad está mucho más cerca. Entonces, la tecnología, lo que nos ha hecho últimamente, es concentrarnos en las estrellas que conocemos muchas, más pequeñas que el Sol. Porque en el Sol, sobre todo, con el objetivo de encontrar planetas de tipo terrestre en su zona de habitabilidad. Esta es la misma gráfica aquí. Nos concentramos en estas estrellas porque aquí todo es mucho más fácil de mostrar. Estos son los telescopios del futuro. Digamos, estos ya están construidos. El GTC, estos son los dos que están en Hawái, el KEK. Y este es el telescopio, el LT, que va a construirse en Chile. El TMT, que quizá venga a La Palma, es de 30 metros, el LT es de 39. O sea, son telescopios ya muy grandes. Y esos telescopios se construirán para poder, digamos, tomar unas espectroscopías, digamos, unas imágenes en sus distintos colores precisas de planetas que ya hayamos encontrado antes con esos telescopios. Esto se va a hacer lo mismo. No quiero tampoco centrarme aquí. Esto es para hacer un poco de lo que hemos hecho. Normalmente, cuando descubrimos un planeta, hacemos estas simulaciones magníficas que hace un colaborador nuestro. El diseño gráfico y vídeo en el IAC. Básicamente, como digo, nunca vemos este tipo de planetas. Los concebimos, dependiendo de los parámetros que determinamos, concebimos que los planetas pueden ser de esta manera. Pensamos que pueden ser, según si están más o menos lejos de la estrella, podemos pensar que tienen este aspecto que puede ser similar al terrestre. En este caso, está muy, muy caliente y por eso lo pintamos de esta forma. Después, este fue un trabajo que hicimos con un estudiante. Y este, bueno, esto es otra vez una representación artística, pero en este caso sí que el planeta está en una estrella mucho más pequeña que el Sol y está en su zona de hectárea, o por lo menos en el borde. Entonces, estamos acercándonos, estamos cerca de encontrar este tipo de planetas y lo que hay que hacer es encontrarlos, como dije al principio, en las estrellas de nuestro entorno y en abundancia, encontrar muchos para poder después analizarlos con los telescopios de la próxima década. Esta es la distribución de planetas, que figura que hizo también mi estudiante, de planetitas que hemos ido encontrando. Esto es un sistema planetario, o sea, con dos super tierras. Muchas de las cosas que encontramos ahora, como es tan difícil encontrar planetas de tipo tierra, lo que estamos encontrando son super tierras y masas de en torno a dos a diez masas, la masa de la Tierra. Seguimos adelante. Y esto es, básicamente, no sé si valía la pena poner un vídeo de esto, pero la tecnología que requiere realmente la búsqueda de esos planetas es muy alta, la exigencia es cada vez mayor. Y se basa básicamente en lo que les dije al principio, en la Tierra, el tirón que la Tierra hace sobre el Sol son de nueve centímetros por segundo. Nueve centímetros por segundo es una barbaridad. Un radar de un coche en la autopista, creo que tiene una precisión de un metro por segundo. Y queremos llegar diez veces más que eso nosotros a un objeto que está a decenas de años luz. Es una barbaridad. ¿Cómo podemos medir que una Tierra hace así? Con esa precisión. Para eso lo que hacemos es, aunque sea sorprendente, lo que hacemos es construir un instrumento en el cual lo que hacemos es enviarnos la luz de los telescopios a una sala determinada. La sala está aislada, está controlada temperatura y presión. El instrumento está en vacío, o sea, se extrae todo el aire de dentro y se mantienen unas condiciones de estabilidad durante años. O sea, no se puede tocar ni abrir ni nada. Y bueno, en fin, como es alta tecnología, lleva bastante tiempo de asaltar esto. Esto es porque nosotros también sacamos las fotos y aplaudimos y todo eso. Porque para construir estos instrumentos se tarda realmente, bueno, este en particular, que es Expreso, que es el futuro, ¿no? Es el instrumento más preciso que se haya podido construir para encontrar planetas como la Tierra. Y hemos tardado aproximadamente unos 12 años en hacerlo. O sea, que está bien. La ventaja que tenemos es que no lo vamos a lanzar al espacio, con lo cual no hay riesgo de que se destruya el cohete. Pero bueno, lleva su trabajo y cuando consigue llevarlo a cabo, pues, en fin. La particularidad es que puede usar… en Chile hay un estalo observatorio europeo, digamos. Entonces, hay una serie de telescopios que son estos, que son de 8 metros, son uno de los telescopios que más resultados importantes obtienen. El GTC, el de La Palma, tiene 10,4 metros, estos tienen 8,2 de diámetro, el espejo primario. Pero son cuatro. Entonces, una particularidad de este instrumento es que puede combinar la luz de los cuatro. Eso es bastante… es la primera vez que se hace esto. Y entonces, efectivamente, o sea, como combinamos la luz, lo que podemos construir es un equivalente a un telescopio de 16 metros. Que no está mal. En el futuro habrán telescopios este, el LT. Yo puse aquí dos mil, esto es un poco optimista, no sé cuándo hice esto. Probablemente dos mil… el telescopio quizás sí, en los instrumentos no sé. Entonces, el telescopio este va a tener 39 metros y va a estar justo… Ya se ve desde el observatorio en Chile, ya ves, cuando miras hacia la montaña, ya ves que han hecho la esplanada. O sea, ya han hecho la superficie inferior del telescopio. Solo la Tierra, ¿no? La han aplanado un poco ahí, ya han hecho la carretera. O sea, que en unos cuantos años empezaremos a ver cómo eso va construyéndose lentamente. Una particularidad de los análisis, como decía, es que cuando el planeta pasa por delante, si es un tránsito, no solo vemos la ocultación, sino que también podemos ver la atmósfera. Y lo que hacemos es hacer la luz que atraviesa, si somos capaces de distinguirla de la luz de la estrella, podemos inferir cosas sobre la atmósfera del planeta. Esto es más fácil hacerlo con planetas gigantes. El reto es hacerlo con planetas de tipo supertierra, por ejemplo. Entonces, básicamente, es que este ratio es el que nos hace, o sea, es la razón entre la luz que nos llega de la estrella, o sea, la cantidad de energía que nos llega de la estrella, cuánto de esa cantidad corresponde a algo que ha atravesado el planeta, ¿no? A la atmósfera del planeta. Y la razón son 100.000 a 1, con lo cual es bastante difícil. O sea, tú tienes toda la luz de la estrella, o sea, imagínate un objeto grande y algo pequeño que pasa, y tenemos que intentar distinguir, separar de alguna forma, la luz que viene de la estrella y la luz que viene del planeta, digamos, o que es algo que ha atravesado la atmósfera. Eso es un reto importante y solo se puede llevar a cabo con telescopios como este, de 10 metros. Entonces, van a ir acabando. Esto básicamente es lo del tránsito. Cuando, o sea, la particularidad es que no solo nos lleva información cuando pasa el tránsito por delante, sino que también la luz reflejada en el planeta. Desde la estrella, aquí, nos da información y el tránsito secundario también. Voy a saltarme de esto y voy a ir a algo más interesante. A este. Este es un sistema planetario que se descubrió y que quizás con un poco de suerte vieron en las noticias. De hecho, un colaborador nuestro fue al programa de La Sexta, noche, en La Sexta, y les hablo de esto. O sea, ya le dieron tanta... La NASA hizo una rueda de prensa, esto lo descubrió un astrónomo belga. Y, bueno, era un sistema planetario con siete planetas como la Tierra, o del tamaño de la Tierra. Lo que pasa es que la estrella es muy, muy pequeña, es este tamaño. En comparación con Júpiter, esta es la estrella. Es tremendo. Los planetas son como la Tierra, pero están en unas distancias muy, muy cercanas a la estrella. Lo cual hace que muchos de ellos sean, algunos de ellos sean habitables, o estén en su zona de habitabilidad. Lo que pasa es que las condiciones no sabemos exactamente cuáles son. En las condiciones en las que estamos no sabemos cuáles son. A escala, podemos poner aquí Júpiter y las lunas de Júpiter. El Sol, ¿no? Con los planetas de... No, el Sol, no, el sistema de Trápis, perdón. Y este sería el sistema este de esta estrella en la escala del sistema solar. O sea, es minúsculo. Lo que pasa es que la estrella es tan pequeña que su zona de habitabilidad está relativamente cerca y por tanto que estén tan cerca de la estrella no es un problema para su habitabilidad, en principio. Pero solo hablamos de la distancia de la estrella y la capacidad de que los planetas puedan tener agua en su superficie en estado líquido. Entonces, lo que hemos aprendido últimamente sobre los planetas es que básicamente casi todas las estrellas tienen planetas, con lo cual, aunque en principio no los veamos, están ahí, ¿no? Entonces la idea es desarrollar la tecnología para poder verlos. Al menos la mitad tienen planetas. 20% de ellos probablemente del tamaño de la Tierra. Con lo cual, los planetas como la Tierra en el universo son bastante abundantes. Además, los sistemas planetarios con varios planetas como la Tierra son también muy frecuentes. Hay un número similar de planetas y de estrellas en nuestra galaxia. Y básicamente el punto clave es encontrar planetas como la Tierra y después intentar estudiar su atmósfera, digamos, para poder discernir si tienen vida, ¿no? Porque eso es el... O sea, que estén en su habitabilidad no quiere decir que alberguen vida. Hay una discusión también sobre qué tipo de moléculas en la atmósfera pueden significar que el planeta tiene vida. Esto es bastante complejo. No quiero tampoco entrar mucho en esto. Pero básicamente, en la atmósfera terrestre vemos... O sea, si nos vamos fuera y tomamos una imagen de la Tierra desde fuera, lo que vemos es que la atmósfera de la Tierra tiene agua, tiene ozono y tiene dióxido de carbono. Entonces, descubrir esta banda podría darnos información sobre la posible habitabilidad. Quiere decir que el ozono... Bueno, básicamente lo que queremos encontrar es oxígeno. El oxígeno es una molécula que se destruye con facilidad o se convierte en otras moléculas en un entorno, digamos, sin vida. Si encontramos oxígeno en abundancia en un planeta, lo que significa es que hay algo que repone ese oxígeno continuamente. Porque el tiempo de vida de esa molécula es muy limitado. Entonces, si hay algo que repone continuamente el oxígeno, como puede ser la vida de, por ejemplo, la vegetación, por fotosíntesis, si hay algo que repone continuamente ese oxígeno, quiere decir que hay vida. Esa es la señal de vida que estamos intentando buscar. Entonces, básicamente, hay otras moléculas como metano, como nitrato de oxígeno, pero incluso el azufre. Hay distintos factores, por ejemplo, que afectan, que pueden ser la propia vulcanología de un planeta puede generar, de alguna forma, también oxígeno. Pero, de manera persistente, la idea es que el oxígeno tiene que estar creado por algo que, por un sistema, digamos, en desequilibrio. Ese desequilibrio lo genera la vida. Básicamente, encontrar estos tres elementos, que básicamente es el oxígeno el importante. El agua se presupone porque estamos en la zona de habitabilidad y se supone que hay agua líquida y que se vaporiza después. Y después, el dióxido de carbono. Si encontramos estos tres elementos en una atmósfera, en estas tres moléculas, lo que indicará es que las probabilidades de que ese planeta tenga vida, no sabemos de qué tipo, son bastante altas. Y volvemos otra vez a Jordano. Esto es lo que dijo él en aquella época, lo cual es bastante sorprendente. Dijo que había un número infinito de soles y tierras. Entonces, ella, girando alrededor de sus soles, exactamente como lo hacen los siete planetas de nuestro sistema. Esos mundos en el universo no son peores ni menos habitables que en nuestra Tierra. Decir eso en aquella época le llevó a la hoguera. Pero lo relevante es que pudiera decirlo y lo relevante es mirarnos desde esta perspectiva hoy en día cuánta razón tenía. Y es sorprendente que tuviera esa visión. Yo creo que sí. Porque de hecho la Vía Láctea tiene aproximadamente 400.000 millones de estrellas, lo cual es muchísima. Y como he dicho con todas las estadísticas que estamos mostrando, la probabilidad de que haya planetas como la Tierra y con vida es bastante alta. Otra cosa es que pueda ser vida inteligente o que sea vida formada como la nuestra, que está basada en la química del carbono. O que sea vida inteligente y sobre todo más difícil aún es que puedan venir hasta aquí. Pero que puedan existir o que hayan existido, porque también el universo tiene una da muy grande, que haya existido también es posible. A nosotros de momento nos quedan aproximadamente 4.500 millones de años antes de que la estrella, como el Sol, se convierta en una gigante roja y su envoltura, o sea, su superficie, llegue prácticamente hasta la órbita de Marte. Entonces, hasta ese momento estamos tranquilos aquí, pero son 4.500 millones de años, que es un tiempo razonable. Así que, con esto acabo, básicamente, con esto acabo. Y les decía al principio que había dado charlas en… yo no tengo todo el material que ha traído Julia, pero les había dicho que había dado charlas en colegios de edad infantil y colegios de instituto y hacia bachillerato. Y básicamente, lo que sí he dado para el colegio infantil, las charlas que… o sea, el material, aparte de todo lo de la NASA que mencionó Julia, un material interesante que creo que pueden utilizar y que a veces nos pasa desapercibido, son las películas de Pixar. Pixar tiene… o sea, en las películas introduce muchísimos factores, muchísimas alusiones a la astronomía, pero más de lo que yo imaginaba. Entonces, cuando fui a dar la charla al colegio, a niños entre 6 y 11 años, mi charla no era tan densa, evidentemente, pero sí le intercalaba conceptos de astrofísica con películas. Y le ponía el ejemplo de… o sea, ejemplos de películas, pequeños intervalos de tiempo de la película, pequeños diostrosos, y combinando eso con una discusión más profunda sobre las cosas que veían en la película, pues, les… bueno, se lo pasaron pipa. Tuvieron prácticamente una hora y media y… Lo que pasa es que cada vez que ponía la película y la paraba se oía un… ¡Oh! Pero como al ratito venía otra, pues no me hubiera pasado nada. O sea que… o sea que nada, esto es todo. Preguntas. Ahora que habían reiterado de las películas, me gustaría preguntarles sobre la película Interestela, si tiene algún tipo de… o sea, casi científica o… Sí, sí, sí. De hecho, la hizo un reciente de primer número. No, o sea, sí, tiene un contenido… Tiene… está muy bien pensada. O sea, la… el… La hizo… o sea, un físico fue el asesor del guionista. O sea, que muchas de las cosas que se dicen son correctas. O sea, muchas, la mayor parte de ellas. ¿Es posible? ¿Es posible el qué? ¿Qué pasa el qué? Bueno, eso es teoría, eso es teoría. Pero desde el punto de vista de la teoría sí es posible. Yo podría decir que es ciencia ficción, ¿no? Hoy en día eso es ciencia ficción. Pero cuando… bueno, probablemente en la charla de después, Monse les contará cosas sobre agujeros negros, o sea, que podrán charlar sobre ellas sobre eso. Y podrán preguntarle esa pregunta, podrán hacerle esa pregunta a ella. En teoría, cuando… o sea, en teoría, cuando estás cerca de un agujero negro, las leyes de… o sea, la física de Newtoniana ya no tienen validez, y entonces tienes que tratar con las leyes de la relatividad general de Einstein. Y en este caso, dependiendo de la masa del objeto compacto, no llamamos compacto porque, de hecho, en ciertas fases de la evolución estelar, cuando se acaba la energía de generación dentro del núcleo, o sea, la estrella empieza a generar energía durante un tiempo de vida determinado, que es bastante miles de millones de años, cuando se acaba el material, o sea, todo el hidrógeno se convierte en helio, del helio se convierte en carbono, oxígeno, cuando se acaba ese material, ya no hay más energía que para el colapso de la estrella. O sea, la estrella se mantiene en equilibrio porque hay energía, radiación que está saliendo y gravedad que está cayendo. Entonces, la lucha entre la generación de energía y la gravedad se mantiene en equilibrio durante un cierto tiempo. Cuando una de las dos partes se quita, se desestabiliza y entonces se va todo al centro. Entonces, superado una cierta cantidad de materia, el colapso no se puede parar y se forma una singularidad que da lugar a estos objetos y entonces cuando un ser humano pasa cerca de estos objetos tiene ciertos problemas de... En fin, si el objeto depende del tamaño pero si el objeto es relativamente un agujero negro estelar, las tensiones que sufre lo que está más cerca de lo que está más lejos, cuando caes, son demasiado fuertes para que puedas soportarlo. Pero si el objeto es relativamente grande, la diferencia de tamaño tuyo no es tan significativa, de manera que puedes pasar sin que te pase nada. Pero... Estas formas para ir, ¿a dónde? La pregunta es... Lo que les dije, lo más sencillo sería encontrar un planeta de tipo de tierra de gana. Cercana a nosotros, una estrella más o menos cercana y desarrollar la tecnología para moverse. Pero sería un camino de ida nada más. Pero lo que les suelo decir a los niños cuando acabo las charlas de este tipo es que no hay que intentar buscar otro planeta donde ir, sino que hay que cuidar este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!